información en vivo sobre lo que ha ocurrido esta última noche y a lo largo de la madrugada y es que gran cantidad de personas, miles, más de 8000 personas se han visto perjudicados por fallas en el sistema eléctrico de la pista de aterrizaje del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Tenemos información en vivo, adelante con Cher Eiber. Al presidente, al directorio Corpa, para que le explique qué es lo que ha pasado y ya que se han reanudado los vuelos, lo que... Gracias compañeras, en este momento el ministro Raúl Pérez Reyes está informando ahora el presidente de Corpa. El presidente del directorio de Corpa, José Luis Barrios. Para explicarles un poco lo sucedido, a las 18 y con 18 minutos se fueron las luces de la pista de aterrizaje, de nuestra pista principal de la calle Jorge Chávez. Automáticamente entró el plan de contingencia para ver qué es lo que había sucedido. El equipo de emergencia que tenemos nosotros para estos casos fueron a ver la zona y vieron las zonas reguladores eléctricos, pero ahí no encontraron ningún problema. Entonces descartaron problemas de equipos y vieron que el problema era un tema de cableado. Es por eso que se han demorado en poder levantar este reportaje. Paralelamente se llamó a dos grupos más que vinieron muy rápidamente, este equipo técnico de Corpa, muy rápidamente hacia la zona del problema para también comenzar a buscar dónde exactamente estaba el cortocircuito que se había generado. También paralelamente, el equipo de riesgo operacional de Corpa comenzó a evaluar y a tratar de poner la segunda pista en uso. Todos bien saben que tenemos un problema con esa torre de control. Todavía no se ha entregado completamente por parte del app y ya se ha visto, se midieron los riesgos porque la primera consigna que nos dieron fue primero la seguridad de los pasajeros y de las aeronaves y de las operaciones en sí. Entonces se evaluó, por eso que se demoró un poco más de lo normal porque esa pista, como le digo, la torre de control estaba cerrada, en automático se prendieron las luces de esa segunda pista y la torre de control con nuestro personal de controladores aéreos y fueron hacia esa torre de control y se pudo, después de los análisis de riesgo, aperturar la pista. Esa pista se aperturó a la 1 con 55 de la mañana, pero los trabajos en tierra todavía continuaban. Se detectó la falla a las 4 y 35 de la mañana, se levantó la falla ya, hicieron las pruebas y ya encontraron realmente ya dónde estaba el cortocircuito, lo repararon, pero ahí tuvimos una falla de regulador que aparentemente se produjo ya también por estas constantes pruebas que habían estado haciendo. En automático se arregló el regulador y ya quedó operativa la pista donde ya se iniciaron los vuelos, aterrizó el primer vuelo a las 4 y 47, aterrizó el primer vuelo de... Sí, existe un plan de contingencia para solucionar este problema, ¿no se tenía un plan de contingencia para evitar todo lo que ha ocasionado esta para de más de 10 horas? Sí, existe un plan de contingencia, pero no para estos casos, porque estos casos han sido un tema de cableado que está debajo de la tierra y nunca ha pasado en esto, este cableado se instaló en el 2010 y es la primera vez que pasa un tema así. ¿Y por qué no habría pasado? Porque nunca había pasado, es un tema que viene, viene debajo de la tierra vienen unos cables que vienen con un aislante y bueno, parece que ha habido un pequeño desgaste. ¿Hay un sistema de mantenimiento para este tipo de casos para prevenir estas situaciones que afectan finalmente a los pasajeros y estamos hablando que estamos dejando mal parado a nuestro país con esta situación? Para ese tipo de cableado no existe un mantenimiento programado, lo que sí existe para todos los que son los equipos, las luces y los reguladores, pero para ese tipo de cableado no. Buenos días, estamos en directo para RPP, usted mencionaba que esto se originó por un cortocircuito y luego se dieron otras afectaciones también. ¿No se temen los turistas y los pasajeros nacionales que la situación, pese a que esto prácticamente no es muy antiguo, no estamos hablando de hace más de 10 años de cableado? Mire, se tiene previsto reparar esta pista con LAP, LAP iba a comenzar sus trabajos en diciembre o enero y nosotros teníamos programado hacer el cambio de todo el cableado, ¿no? Lamentablemente pasó esto actualmente. Señor Barrios, buenos días, usted indicaba que esto se originó por un cortocircuito y desde ese cortocircuito aproximadamente a las 6 de la tarde de ayer hasta las 4 y 30 que se restableció, se dieron otras afectaciones en el cableado y en el sistema del aeropuerto. ¿Hay algún sistema de contingencia para ello, para evitar más de 10 horas de espera y de perjuicio a los pasajeros? El problema que suscitó fue que al final se malogró un regulador más y ese regulador sí fue cambiado rápidamente porque sí hay un plan de contingencia para eso, pero un cableado interno debajo de la pista no estaba previsto. ¿Quién es la respuesta? No estaba previsto, pero ¿cuál es la solución finalmente? Tendríamos que hacer, analizar, investigar. ¿Quién no se tiene que ser responsable? No, eso es motivo de una investigación. Ahora, estamos en vivo para América de Noticias, por favor, señor Barrios, ¿qué se va a hacer con los pasajeros afectados? ¿Cómo Eje Corpac ve a reaccionar o, en todo caso, compensar a estas personas que están perdiendo horas de vuelo y dinero, sobre todo? Sé que la Eje AC ya conversó con las empresas aéreas y ellos son los que van a tener que ver cómo solucionar el problema para estos pasajeros que han sido... La responsabilidad es de Corpac, no de las aviolíneas. Así es, pero eso es lo que se ha previsto. ¿Lo han acordado usted? Así es. ¿Cuántas personas han sido perjudicadas? ¿Pero confirmar que luego de este cortocircuito se dio una afectación más grande, que es lo que produjo esta demora en la llegada de... No, no, lo único fue el cortocircuito. Al haber pasado el cortocircuito, el problema era encontrar la falla y en esa línea que tenemos, esos cables que tenemos a lo largo de toda la pista, encontrar dónde está el problema, eso es lo que ha demorado. Porque tiene que entrar por tapa de registro a cierta distancia, hay una tapa de registro donde uno mide y pone los... ¿Cuántos pasajeros se ha afectado en total? ¿Cuántos pasajeros se ha afectado en total? ¿Se tiene el promedio? No, sé que son 129 vuelos que se han afectado. La cantidad de pasajeros, bueno, dependería de cada aeronave, cuánta capacidad de pasajeros tiene. ¿Cómo es posible que en 14 años no haya una... Mi compañera está declarando tanto el presidente de Corpac como el ministro de Transporte, Raúl Pérez Reyes. Estamos en principio ante un evento fortuito, no es un evento vinculado a problemas de mantenimiento, es un evento fortuito. Lo que ha hecho Corpac es atender inmediatamente este evento fortuito y resolverlo. Ha tardado entre las 6 de la tarde y las 4 de la mañana resolverlo, ya lo hizo técnicamente el equipo de Corpac, así que ya reinició las operaciones al aeropuerto, así que aquí más que hablar de responsabilidad de Corpac, lo que hay es un evento fortuito y el trabajo de Corpac era responder ante eso y lo ha hecho con tres cuadrillas de equipamiento técnico, ingenieros y técnicos en electricidad que han atendido la... ¿Me permite un momento, por favor, si fuera tan amable? Lamentamos y esta situación que claramente afecta a los pasajeros es totalmente inesperada, indeseada y lo que se ha hecho es trabajar de la forma más rápida para poder restablecer la operación de la pista y ya la pista está operativa en este momento, están normalizándose y ya hemos estado justo en la torre de control, ya han despegado dos vuelos, uno a Cusco, otro a Chiclayo y ya ha aterrizado un vuelo también que viene de Europa y de Madrid y están trabajando justamente para los vuelos que están en los distintos aeropuertos regionales también puedan llegar a Lima y resolver este problema. Es un evento fortuito, ya lo resolvió Corpac con su equipo técnico. ¿Cómo habrá sanción entonces? Bueno, en principio estamos hablando de un evento fortuito, habría sanción si hubiera un incumplimiento que en este caso no lo ha hecho. Pero es un evento fortuito del que se pudo prever, es un evento fortuito del que cabía la sanción. Señor, 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 estamos hablando de un evento técnico, estamos hablando de un cable que está enterrado y que por su naturaleza mismo... Pero para mí no hay ninguna contrugencia. No, no, lo que se hace, lo que se hace, caballero, lo que se hace, señores, es un mantenimiento del equipo electrónico que une a ese equipo, a ese cableado. Entonces lo que hace permanentemente Corpac es eso. Entonces lo que tenemos que tomar en cuenta es que esto es un evento fortuito y ya Corpac lo resolvió. ¿Y cuándo fue el último mantenimiento? ¿Y cuándo fue el último mantenimiento? Bueno, eso habría que preguntarle a Corpac. ¿No tienen ahora dónde quedar? Corpac hará una rendición y una información sobre cuándo ha hecho el último mantenimiento del equipamiento electrónico. ¿Señor Payne, trae el problema? No, porque lo que yo he venido es a ayudar a resolver el problema, no a buscar culpables. Señor, para todo el público que lo está viendo, hemos estado hablando con todos los pasajeros, la mayoría del aeropuerto, que están afectados nacionales e internacionales. ¿Qué le diría a esas personas que están perdiendo tiempo, que están perdiendo dinero, incluso no pueden ir a ver a sus familiares que están graves? ¿Cuál es la respuesta que se les va a dar o, en todo caso, cómo se les va a... A ver, nuevamente, existe, permítame, hay eventos como estos que son eventos fortuitos, que no son ocasionados ni por las aerolíneas, ni tampoco por Corpac, ni tampoco por LAP. O sea, ninguno de los tres actores, en este caso en la cadena aerocomercial, tiene una responsabilidad, en la medida que estamos hablando de un evento fortuito, que sea determinado que así es. Entonces, por supuesto, lo que ocurre en este caso es que las aerolíneas van a reprogramar a quienes estuvieron, vieron afectados sus vuelos y los suspenden. Eso es lo que están haciendo. ¿Qué le diría en todo caso a la población? Que estamos trabajando para justamente, estamos trabajando justamente para que cuando ocurran este tipo de eventos, que son totalmente imprevisibles y fortuitos, rápidamente podamos responder y resolver el problema. Ministro, una vez pasada la emergencia, una vez pasada la emergencia, ¿qué sanciones deben tener los responsables? Nuevamente, la determinación... No se puede funcionar por más de 10 horas. ¿Nuevamente? ¿Hacia el exterior? Definitivamente no está bien. Y esto ocurre con mucha frecuencia en muchos aeropuertos del mundo que hay problemáticas internas, en este caso eléctrica, que generan la suspensión de los... Permítame, por favor. Que permiten la suspensión de los vuelos. Estamos hablando nuevamente, la determinación de si es responsable o no. Es un proceso que viene luego. Lo que estamos aquí resolviendo es primero la operación. O sea, primero veamos cómo se resuelve el tema. Ya está el aeropuerto operativo. Lo que hay que hacer ahora es ver cómo ayudamos a las aerolíneas a que puedan reprogramar sus vuelos y de esa forma reducir el impacto de los ciudadanos. Ministro, la determinación me permite... ¿Los ciudadanos han hecho se lo va a remolzar? No, pues, porque estamos hablando de un evento fortuito, señorita. ¿Entonces el pasajero tiene que conformarse? No, no es que tiene que conformarse. Lo que se está diciendo es que estamos justamente pidiendo las disculpas porque justamente es un evento inesperado que nadie desea. Pero lo que ocurre es que se va a reprogramar justamente esos vuelos. Así ocurre en todas partes del mundo cuando hay suspensiones de vuelos. Por tormenta, por... Y a veces mucho más, señorita. Ministro, ¿qué pasa con la pista número 2? La pista número 2. Bueno, el tema pasa porque si la segunda pista hubiera estado operativa, este tema habría sido un tema menor porque lo que habría ocurrido es que simplemente se habría dejado de operar la pista 1 y la pista 2 habría sido la que hubiera atendido. ¿Por qué no se habilitó la pista 2? Bueno, ahí justamente el LAP tiene la responsabilidad de esto porque ellos tendrían ya que haber tenido la torre de control operativa plenamente y, por lo tanto, la pista también. Entonces, ahí, bueno, el LAP está en el proceso de reparación, de sustitución de los vidrios que debieron estar ya instalados y no lo están, que recién lo van a estar, nos indican, en el mes de septiembre. ¿Por qué tanto se repite para solucionar algo que pudo haber ayudado? Bueno, yo creo que esa es una respuesta que tiene que dar LAP. Hay una mala comunicación, en todo caso. Hay una mala comunicación porque indicaron en un primer momento que la pista 2 se iba a habilitar porque estaba habilitada, valga la redundancia, y ahora usted nos dice que no es así. La pista 2, desde el punto de vista concreto, está habilitada. Lo que ocurre es que los operadores, los controladores de tráfico, lo que indican es que no pueden operar desde esa torre de control porque hay problemas técnicos en la torre. ¿Cuándo se indicó eso? ¿Por qué no se solucionó eso? Eso se informa, señorita, eso se ha informado hace más de un año. ¿Y por qué no se solucionó eso? Justamente lo que tiene que hacer LAP es resolverlo. Ellos han planteado la solución de este tema y por eso nos han indicado primero que en julio y ahora en el mes de septiembre se va a resolver el tema. ¿Este año no hubo ninguna solución? ¿Por qué no se solucionó eso? ¿Por qué no se solucionó eso? Porque mire cuánto se solucionó eso. A ver, permítame un ratito. Hace un año ya se sabía, ¿no? Ahora LAP está planteando que lo va a hacer en septiembre. Encargar unos vidrios de este tipo no es como ir a comprar vidrios acá a la vuelta de la esquina, señor. Esto implica varios meses de producción de esos vidrios. Son vidrios especiales que aíslan el ruido, aíslan la temperatura. Entonces, eso es lo que tiene LAP ahora que explicar cuándo va a ser la entrega de estos vidrios que va a permitir la operación de la segunda pista. Bueno, lo que estamos trabajando justamente es revisando la electrónica para justamente ahora a lo largo del día vamos a hacer un segundo chequeo de los equipos reguladores que es la parte electrónica para asegurarnos de que ninguno de ellos se haya afectado como consecuencia de estas intervenciones que hemos estado haciendo por la reparación. Uno de ellos de hecho se afectó. Entonces, se sustituyó rápidamente. Entonces, ahora lo que se va a hacer es ver si los otros reguladores están operativos y no tienen ningún problema para rápidamente cambiarlos y evitar tener este problema nuevamente. Ok, gracias. Muy amable, gracias. Buen día. Ministro. Gracias, compañeras. Son las declaraciones que da el ministro. Entonces, en este caso, ¿no? De las fallas que se han presentado en cuanto a esta pista de aterrizaje con ustedes en Estudios Centrales. Bien. No es un tema de mantenimiento, es un hecho fortuito. Así han sido las palabras, pues, del ministro de Transportes y Comunicaciones, Raúl Pérez Reyes. Declaraciones que van a satisfacer, pues, a cada uno de los pasajeros, los más de 8 mil quienes han estado varados esperando por más de 10 horas en alguno de los casos en el aeropuerto y que han sido derivados a otros países incluso. No lo sabemos. Lo cierto es que no hubo un plan de contingencia y eso es lo más preocupante, ¿no? Bueno, ya hay que señalar en todo caso que se ha restablecido el tema de las salidas y también los vuelos a partir de las 4 de la mañana, ¿no? Se está trabajando en conjunto tanto Corpa como el MTC para que esto no se vuelva a repetir en perjuicio de tantos pasajeros porque sabemos lo importante que son, por ejemplo, los tiempos, ¿no? Las conexiones que hay entre vuelo y otros, sin embargo, eso se ha registrado desde anoche. Vamos a conocer más a detalle en los siguientes minutos qué pasó, ¿no? Qué es lo que aconteció para poder haber llegado a esta situación. Sí.